Bueno, vamos rápidamente hasta Joelito López. Tiene un caso bastante particular, Joel. A ver. ¿Cómo están? Buen día, saludos a nuestros televidentes. Imagínate en dos oportunidades ser víctima de delincuentes. Denunció en dos oportunidades que fue asaltado. La empresa también acompañó esta denuncia. Posteriormente, la policía indagó a la víctima y finalmente se percataron de que justamente él estaba simulando. Comisario, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día, señor Cortés. Sí, justamente el día de ayer esta persona había anunciado un hecho de robo agravado que fue víctima, un cobrador de una empresa, de parte de dos sujetos armados con arma de fuego a borde de una motocicleta. Rápidamente se impartió captura para poder detener a los supuestos autores y también los personales le alzaron la patrullera para hacer una recorrida en el momento en que esta persona no pudo justificar algunas preguntas que se le estaba haciendo, cayó en algunas contradicciones y posteriormente contó lo que había pasado que estaba fingiendo. Esta persona tiene luego un antecedente por hurto agravado. Es la tercera vez que supuestamente fue víctima de este hecho de robo. Eso le llamó también la atención al gerente, por donde se pudo hablar con él y confesó que él había simulado este hecho recuperando el dinero que había simulado haber sido víctima del asalto. También se recuperó la motocicleta que había tirado en un yujac. También denunció que se le llevó su motocicleta y un celular que había guardado en un baño manifestando que fue despojado también del dinero, la motocicleta y del celular. Bueno, comisario, él refirió en su denuncia que le despojaron de 8 millones guaraníes, pero encontraron en su poder un poco menos. Sí, se encontró en su poder casi 5 millones de guaraníes. Se le llamó al gerente de la empresa para que se pueda hacer el conteo. Se pudo justificar esta cantidad, ya que tenían todo contabilizado de dónde estaban llevados, de dónde ya estaban alzando la plata de cada comercio. Estaba alzando un monto, un millón de otros lugares, 500 mil, y se pudo justificar toda la cantidad que había tenido esta persona. Gracias, comisario. Bueno, fue detenido Nelson David Sotelo, de 27 años. Ya ven ustedes también la motocicleta. Él es una persona encargada del cobro de la prestación de servicios de esta empresa. En tercera oportunidad cayó en las redes policiales porque tres veces ya denunció que fue víctima de robo y en esta oportunidad también recuperaron de su poder todas estas evidencias que están observando ustedes en imágenes. Él decía que estaba viniendo del kilómetro 12 a Caraví, donde fue interceptado por estos delincuentes supuestamente. Bueno, simulación de un hecho punible en dos ocasiones. Ahora la va a ver negra. Al menos se recuperó parte del líder. Y no vemos cuánta plata hay más o menos ahí. Se puede contar en... Por lo menos... Estamos teniendo cuatro millones... Cuatro millones. Cuatro millones setes, 700 mil guaraníes aproximadamente en esta mesa. Más el aparato celular que también él mencionó que los delincuentes llevaron, pero en realidad arrojó en una zona boscosa. Bueno, señor, estamos atentos a esta y otras tantas novedades que vayan surgiendo desde ese punto del país. Él no habló, no dio declaraciones. Bueno, intentamos conversar con él, pero... Oñen Botaguetes, no entiende absolutamente nada. No sé lo que pasó. ¿Quién está el chen? Apea, peo puta. Bueno, Joelito, estamos atentos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!